El legislador Fernando Valdés impulsa la creación de una comisión de análisis permanente sobre la situación en el sur de la provincia. Quieren convocar a todos los especialistas para dar una solución definitiva a las inundaciones y anegamientos. He presentado un proyecto en la legislatura que ha logrado consenso, va acompañado con la firma del bloque oficialista, de legisladores de la oposición también, en la búsqueda de aprovechar los recursos humanos con los que Tucumán cuenta. Nosotros tenemos una universidad centenaria donde hay mucha masa crítica de expertos que han trabajado el tema del tratamiento del agua y las distintas posibilidades que hay para ello. Porque el agua, nosotros vemos el efecto negativo del agua que es el tema de las inundaciones, porque no hay las obras hidráulicas que prevengan ese tipo de situaciones. Pero el agua es también producción, el agua también es riego, el agua es consumo humano, es un tema muy importante que hay que atenderlo de manera seria y responsable en un plan integral estratégico. La comisión lo que hace, integra a las facultades de ciencias exactas y tecnología, de ciencias naturales, donde están los geólogos que conocen palmo a palmo el territorio provincial, al igual que los ingenieros. La facultad de arquitectura y urbanismo que trabaja mucho y hace largos años el tema del ordenamiento territorial. La facultad de ciencias económicas que va a aportar economistas para estudiar la cuestión de los costos y las auditorías luego para la ejecución. Armar un equipo con expertos tucumanos.